La pavidez de una mano limpia de tu rostro de mujer atormentada Y en tus divinos ojos, penejame, se adivina que está enamorada Se adivina que está enamorada Valle plateado de luna, sendero de mis amores Quiero ofrendarle a la flor, el canto de mi montuna En mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita Triña, que todo amor, lo que reina en mi bollillo Donde las tiendas del río, se ensueña Luego se ve, se ve a lo lejos el bollillo Una manita blanca, que me dice adiós En el tronco de un árbol, una niña Grabó su nombre enchida de placeres Y el árbol conmovido allá en su seno A la niña, una flor, pero caeré Yo soy el árbol, conmovido y triste Tú eres la niña que mi tronco hirió Acuerdo siempre tú, querido nombre tú Que has hecho de mi pobre flor ¡Sí, señor! Y la Catalina que se compró un guayo, ¿qué? La yuca se me está pasando Catalina, Catalina, dale guayo Dale guayo, que te compre un guayo Y la Catalina que se compró un guayo, ¿qué? La yuca se me está pasando Que te compre Catalina, dale guayo Que la yuca, la yuca se me está pasando Y la Catalina que se compró un guayo, ¿qué? Y la Catalina que se compró un guayo, ¿qué? La yuca se me está pasando Pero dile a Catalina que te compró un guayo, ¿qué? La yuca, la yuca, la yuca se me está pasando Dile a Catalina que se compró un guayo, ¿qué? La yuca se me está pasando Se me está pasando la yuca, Catalina, Catalina Catalina, la yuca ¿Qué? La yuca La yuca Gracias.